Y este detalle es importante. Tesalónica era un poblado romano, una provincia romana, pero dentro de esa provincia romana, dentro de lo que es el paganismo que había en aquella sociedad, se levantó una comunidad de creyentes. Por eso la llama iglesia. Iglesia no es el templo, iglesia específicamente la comunidad de creyentes en fe que se levanta en Tesalónica en oposición a aquellas creencias paganas. Se levanta una comunidad de creyentes fieles en la fe. Y es interesante que él inmediatamente, él llama a una comunidad, la llama iglesia. Y este detalle es importante porque nosotros en medio de un pueblo, nosotros somos la iglesia del señor. Somos verdad? Somos una comunidad de creyentes que han creído que se mantienen firmes en una fe. No somos iguales al mundo, aunque estemos dentro de esta sociedad. Nosotros como creyentes tenemos que marcar una diferencia y por eso Pablo hace la diferencia a la iglesia que se encuentra en Tesalónica. Y hace verdad? Esa referencia. Recuerden que cuando nosotros hablamos de comunidad de fe. Porque eso son lo que somos, es una congregación, es una comunidad de fe. Lo mismo que dice en Efesios 4, de versículo 5 al 6, un solo señor. Una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios padre en todos. Que está entre todos, por todos y en todos. Y este detalle, solamente hay un señor. Solamente hay una sola fe. Un solo bautismo. Esa es la comunidad de fe. No podemos hablar que como una comunidad de fe, de que hay dos tipos de fe, dos tipos de bautismo. O, 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 o este, dentro del mismo de eso, servirle a dos señores. No, todo es uno solo. Porque es una sola comunidad. Es un solo evangelio. Es una sola doctrina. Aunque se hable de muchas doctrinas. Pero la misma palabra de Dios nos dice que solamente hay un evangelio. Solamente una doctrina. No hay dos, no hay tres. Somos una sola comunidad de fe. Y este detalle es importante porque cuando Dios habla de su pueblo, nos habla en una sola unidad. Estamos en un solo cuerpo, que es el de Cristo. Y este detalle es importante porque hace referencia. Y dentro de este mismo versículo, también da un saludo Pablo y nos dice Gracias y paz sean a vosotros. Y este saludo es importante porque gracia es lo que nosotros recibimos. Eso es gracia, lo que recibimos de parte de Dios. Pero la paz proviene de la gracia de Dios. Nosotros vivimos en paz por medio de la gracia de Dios. No podemos diferenciar. Si nosotros hemos abrazado la gracia de Dios, por ende, debemos de vivir en paz. Porque nuestra confianza está en ese don inmerecido, en esa gracia de Dios, en esa confianza en Dios. Por eso es que un creyente que diga es que no puedo vivir en paz, es que no ha abrazado la gracia de Dios. Por eso Pablo utiliza dentro de su mismo saludo gracia y paz, porque ambas van acompañadas. Si tú quieres vivir, ¿verdad? La paz bíblica, la paz que habla el Señor, tenemos que abrazar la gracia de Dios. Tenemos que confiar en esa gracia, depositarnos en sus manos. Cuando nosotros aprendemos a depositarnos en las manos de Dios, porque eso es lo que es vivir genuinamente una conversión. Cuando nosotros no vivimos una conversión genuina, es imposible que vivamos en paz. Y la conversión surge inmediatamente que nosotros aceptamos al Señor. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, esa conversión se hace genuina cuando nosotros vivimos el Evangelio. Abrazamos en obediencia a la palabra de Dios. Ahí es que yo puedo vivir abrazado en confianza en Dios. Si yo me mantengo en desobediencia, me alejo de su gracia. Polende. No aprendo a vivir en paz. Porque solamente la paz viene cuando Cristo mora en nuestros corazones. Versículo Dios 2. Danos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Cuando Pablo oraba, inmediatamente traía en su memoria, dentro de sus oraciones, a la comunidad de fe. Y esto es esencial. Y por eso es uno de los llamados de nosotros como creyentes en mantenernos en oración. Orar por la comunidad de fe. Orar por nuestros hermanos. Cuando nosotros nos mantenemos en ese hilo de oración, dentro de la misma comunidad que oramos los unos por los otros, que traemos en memoria a nuestros hermanos, traemos a nuestra memoria la necesidad de nuestros hermanos y nos mantenemos orando, nos mantenemos unidos y ponende la comunidad de fe se fortalece por la oración. Pablo pudo entenderle este secreto. Por eso es que él traía a su memoria, haciendo memoria de vosotros en sus oraciones. Mantenía esa iglesia en oración. Una de las cosas que yo siempre he pensado, que cuando hay creyentes que tan fácilmente abandonan una comunidad de fe es porque nunca aprendieron a orar por sus hermanos. No mantuvieron la necesidad de su hermano como una necesidad para él. Pablo se le hacía difícil estar en otro lugar y olvidarse de la comunidad de fe. Él tenía en su pensamiento aquella comunidad que dejó en aquel lugar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Y mantenían sus oraciones presentándole a Dios. Es una de las cosas que nos unen al pueblo de Dios cuando nos mantenemos en oración. Y en ocasiones nos olvidamos hasta la importancia de las campañas. Las campañas surgen por una necesidad de oración dentro del pueblo. Por eso surgen las campañas de oración. Porque si el pueblo se mantuviera orando sin cesar, estuviéramos viviendo en campaña continuamente. Pero por eso es que surgen las campañas de oración. Por eso es que Dios llama a su pueblo a orar los unos por los otros. No es porque Dios tenga necesidad de recibir oración. Es que nosotros tenemos necesidad y dependencia de Dios. Por eso oramos. Porque cuando yo oro, yo dependo de Dios. El que deja de orar es porque dentro de su mente piensa que no depende de Dios. Eso es lo que le estamos diciendo indirectamente a Dios. No dependo de ti, no necesito orar. Por eso Pablo mantenía en oración a sus hermanos, a su comunidad, porque él pertenecía a esa comunidad de creyentes. El ministerio de Pablo no estaba desarraigado de las iglesias. Él estaba unido, afiliado a la iglesia. Él no era un ministerio errante. Un ministerio sin una plataforma fija, sin una casa. Él dependía específicamente de un concilio. Se le debía un concilio. Y todo lo que él hacía, consultaba con el concilio. Por eso Pablo, dentro de ese versículo 2, nos enseña claramente la necesidad de nosotros orar. Cuando Pablo oraba, agradecía a Dios porque se acordaba de los tesalonicenses y de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Porque es palabra, para Pablo era una bendición la obra que Dios estaba haciendo en Tesalónica. Miren, cuando Dios bendice a un hermano, directamente también nos está bendiciendo a nosotros. El gozo de mi hermano tiene que ser el gozo. La bendición de mi hermano tiene que ser mi bendición. Y yo debo de crecer en fe. No tan solo cuando Dios obra en mí, sino cuando Dios también está obrando por mi hermano. Yo no puedo sentir celo porque Dios utiliza a fulano. No, tiene que ser un regocijo y hacerme crecer en fe cuando Dios está obrando y bendiciendo a su comunidad. Y Pablo muestra esto que él traía en sus oraciones y el gozo de él era la obra que Dios estaba haciendo en medio de aquella iglesia. Y vamos a ver más adelante cuál era esa obra. Versículo 3. Ahí nos habla específicamente por qué él estaba agradecido y presenta tres cosas, tres cosas de lo cual él estaba agradecido de la obra que estaba Dios haciendo en Tesalónica. Primero Tesalonicenses, capítulo 1, saben que estamos en capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios, el Padre nuestro de la obra de el primero vuestra fe del trabajo de vuestro amor de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque conocemos hermano amado que Dios es vuestra elección. Presenta tres cosas que él estaba agradecido por la obra de fe por la obra de amor y por la constancia en su esperanza y esto es esencial, fe, amor y esperanza son las tres bases, las tres bases específicamente para que un pueblo, una una iglesia viva una conversión genuina. tiene que haber fe, tiene que haber amor y constancia en la esperanza. ¿Por qué fe? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras yo recibo más de la palabra de Dios empiezo a crecer en fe. La fe no surge porque muchos confunden la fe con pensamientos positivos. Hay personas que son muy positivos hablando. La fe va de cualquier pensamiento positivo de cualquier índole porque hay muchas personas que no no asisten a ninguna iglesia pero son optimistas. siempre buscan lo positivo en todo pero eso no significa que vive en fe porque la fe se basa en la obra de Jesucristo. No es lo que yo quiera ver o como yo quiera percibir las cosas sino que la fe nace de una relación con Cristo por medio de su palabra. Mientras más yo crezco en relación con él crezco en fe. Por eso es que es difícil de entender que una persona que ande en desobediencia pueda decir que está creciendo en fe. no 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 la Biblia no lo muestra así. La Biblia es lo que nos muestra que el que crece en fe es porque ha crecido en obediencia a esa palabra que ha escuchado y la obediencia a la palabra es ser hacedores de la palabra. Mientras más hacedor de la palabra soy yo más crezco en fe y ahí yo puedo decir tengo fe porque mis acciones muestran obediencia a la escritura. Por eso es que él decía Pablo mira yo estoy gozoso con ustedes porque estoy viendo que ustedes están siendo diferentes abrazaron esta palabra y están creciendo en fe en medio de esta sociedad porque estaban mostrando que eran diferentes a esta sociedad que estaban creciendo miren y no era una iglesia sólidamente en la doctrina porque había muchos puntos doctrinales que ellos todavía ellos no habían comprendido pero lo que ellos habían recibido en ese momento aprendieron a vivir en fe en esa palabra y a crecer en fe que había que pulir más si hay que pulir más porque hasta nosotros mismos como creyentes que llevamos tantos años entendemos que hay que seguir puliéndonos pero no puedo dejar de crecer en fe no puedo separarme de esa palabra y ellos estaban en medio de una sociedad pagana y Pablo no estaba con ellos Pablo para saber de ellos tuvo que enviar a Timoteo en estos tiempos hubiera sido más fácil porque por WhatsApp y Facebook nos enteramos rápido pero aquellos con Pablo o sin Pablo aprendieron a vivir esa palabra porque imagínense que yo solamente camine en obediencia cuando tengo el pastor al lado pues lamentable estoy perdiendo el tiempo porque con el pastor o sin el pastor estando dentro del templo fuera del templo yo tengo que vivir en obediencia a esa palabra y ahí puedo decir que estoy creciendo en fe por eso por eso es que ese tiempo y sabemos que necesitamos de nuestros hermanos pero tenemos que crecer y fortalecernos nuestro pastor por eso por eso amados hermanos en muchas ocasiones quienes desacreditamos el evangelio somos nosotros mismos porque por ejemplo y le pongo el ejemplo de nuestra iglesia nosotros podemos decir que profesamos una fe que guardamos el sábado pero pero hacemos cualquier cosa en el día de reposo pues entonces lo que estamos es desvirtuando o desacreditando el evangelio podemos decir que la iglesia guarda una regla alimenticia pero no la guardamos nos comemos todos por ir allá entonces estamos desacreditando el evangelio y la iglesia y eso también eso no está bien tenemos que guardar la fe tenemos que obrar aún cuando no estamos delante de los hermanos de la iglesia tesalónica fácilmente podía decir mira dentro de esta sociedad que estamos viendo todo esto hacen esto pues nos descarrilamos pero no ellos no salieron de la sociedad ellos se mantuvieron ahí pero se mantuvieron firmes en aquella en aquella palabra que habían recibido y por eso Pablo decía mira yo me estoy gozando porque están creciendo en fe y no están solo en fe sino en amor era una comunidad que vivía en amor miren creo que y digo estas tres bases la fe el amor y la constancia en la esperanza son necesarias para que una iglesia se mantenga viva una comunidad que no aprende a mal a sus hermanos lamentablemente está infringiendo toda la ley porque la ley se basa en el amor infringe la ley porque el carácter moral de Dios es el amor es la base de lo que es Dios el amor por eso es que también están creciendo en amor y el tercer punto y son constantes en la esperanza ¿sabes qué es constancia? constancia es que se mantiene haciendo una persona inconstante es diferente porque hoy está aquí y mañana cualquier viento se lo lleva es una persona inconstante inconstante en la fe inconstante en lo que ha creído miren una de las cosas que siempre he dicho de muchos creyentes que han abrazado la fe y abrazado todo eso y por cualquier razón se separan o se alejan vemos que actúan en rebeldía las cosas que antes no hacían dentro de la iglesia de la noche a la mañana empiezan a hacerla se vuelven en el licor se vuelven en los cigarrillos se vuelven y dicen pero es que esta persona llevó tanto dentro del evangelio y de momento cualquier delice salió y está haciendo todo lo contrario a lo que estaba a lo que había vivido predicado eso es que siempre vivió un evangelio inconstante porque cuando esta palabra se siembra en buen terreno y se arraiga no hay diablo que pueda arrancar lo que Dios sembró pero si esta palabra se mantuvo superficial si levantaron la mano no cuando esta palabra se queda superficial cualquier viento te lo arrebata por eso decía son constantes en la esperanza hay constancia hermano nosotros como creyentes tenemos que ser constantes en lo que hemos creído nada ni nadie nos puede arrebatar la palabra que hemos recibido y muchas veces menos cambiarla por otro tipo de evangelio porque cuando Dios te vaya a juzgar te va a juzgar con la palabra original que tú recibiste por eso es el peligro de estar saltando porque cuando Dios te vaya a juzgar es por el conocimiento que tú tienes mientras más conocimiento tú tengas más Dios te exige porque conoces porque pecado es que sabiendo hacerlo bueno y no lo haces te es pecado cuando tú tienes un conocimiento sobre algo y lo sabes que lo estás haciendo mal y tienes ya ese conocimiento Dios te juzga eso como pecado porque tenías conocimiento no estabas en tiniebla y por eso es necesario la constancia en la comunidad de creyentes eso es vivir genuinamente el evangelio cuando vamos al versículo 5 hay Pablo nos muestra cuatro maneras que el evangelio vino a la iglesia de tesalónica cuatro maneras versículo 5 pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder Pablo le decía a tesalónica mira esto es palabrería el evangelio es poder tú recibiste esta palabra con poder y esto es esencial porque el mismo Pablo se lo decía romano 1 16 romano 1 16 versículo bien conocido porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree al judío primeramente y también al griego el evangelio es poder y Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios por eso es que no pueda haber una una comunidad de creyentes que vivan avergonzados de lo que han creído porque donde está el poder ahí cuando yo recibo una palabra y estoy consciente que ese evangelio es de poder aprendo a vivir un evangelio genuino aprendo a predicar esta palabra aprendo a orar aunque haya un público completamente que no crea en la oración yo vivo en libertad mi oración sale con libertad donde quiera que yo esté parado miren porque yo he tenido la experiencia de estar con muchos creyentes y alguien pide una oración no ora tú no ora tú no ora tú no ora tú pero en quien yo he creído yo no puedo vivir avergonzado del evangelio aunque ore 15 minutos 10 minutos miren no es la la extensión de la oración sino en quien tú has creído y cuando tú confías y crees en quien has creído y que esta palabra tiene poder tu oración fluye con poder Dios empieza a orar en milagro Dios empieza a glorificarse porque hemos recibido una palabra de poder por eso Pablo decía mira yo no te estoy hablando con emociones yo te estoy hablando que esta palabra este esto es poder en el espíritu santo miren cómo él especifica no en mis emociones sino que este poder reside por medio de la unción del espíritu santo una iglesia tiene que tiene es esencial una iglesia con poder es esencial que esté llena del espíritu santo porque donde no está el espíritu santo ahí no hay poder porque el espíritu santo es eso el poder de Dios manifestado por eso es que le decía Jesucristo aquella primera iglesia manténganse en el aposento no salgan de allí hasta que reciban el poder del espíritu santo porque mientras tanto era un grupito de personas que tenían miedo y temor pero cuando recibieron la unción del espíritu santo pudieron salir en esa libertad para poder este evangelizar aunque le costara la vida hacerlo pero eso solamente está cuando estamos llenos del espíritu santo esto es esencial en plena certidumbre y esta palabra plena certidumbre cuando vivimos en incertidumbre es que vivimos en mucho temor en mucho miedo en lo que está ocurriendo pero cuando hay plena certidumbre es que aprendo a vivir confiadamente aprendemos a vivir confiadamente y esto es esencial como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros pocas palabras lo que nosotros creemos quería decir pablo lo que nosotros creemos viene de dios y no de una emoción porque es poder de dios nosotros no no nosotros no predicamos por emociones lo que nosotros hacemos dentro de la obra de dios no hay emociones viene de dios muchas veces nuestras emociones las tenemos que echar a un lado para que sea el poder del espíritu santo el que entre el que obre y esto es esencial lo que nos da la valentía alcanzar a otro miren nunca ha sido el tamaño del templo la valentía de nosotros nos reside del tamaño del templo siempre ha sido del poder del mensaje no el el poder y la valentía de nosotros no es por la cantidad de miembros que nosotros seamos tengamos nunca ha surgido en la cantidad de miembros siempre ha surgido también del poder del evangelio siempre yo no puedo poner en mi confianza de porque a la iglesia que yo asisto mide tanto tiene tantas butacas tantas bocinas este tiene este miren porque hay una realidad hoy hay muchas iglesias que no son iglesias parecen teatros y las personas están confiadas específicamente con la obra que están llevando allá al frente porque le tiran destellos le tiran humo por allá le tiran efectos especiales por aquí por allá y las personas han creído que ese es el poder eso nunca ha sido el poder lo que tiene la iglesia de poder es la iglesia que vive el evangelio genuino es la iglesia de poder no importa el tamaño del templo ni la cantidad de miembros cuánto nosotros hemos confiado y hemos depositado nuestra vida en ese evangelio de poder ahí surge la gran diferencia eso es lo que nos separa a nosotros de ser una iglesia tradicional que vive llevando una religión tradicional a vivir un evangelio genuino siendo constante en él es es mucho para nosotros pero para nosotros seguir profundizando vamos al versículo 6 para ver aquí en los hermanos de tesalónica ellos seguían versículo 6 y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo y este es esencial Pablo decía verdad usted viniste a ser imitadores de nosotros y del señor cuando Pablo decía que eran ellos imitadores de vosotros es porque ellos que estaban viviendo un evangelio genuino porque para tú decirle a otros sean imitadores de mí como yo de Jesucristo es porque porque estaba Pablo viviendo un evangelio genuino por eso es que es tan esencial el testimonio en nuestra vida es esencial porque otros van siempre a tirar a imitarnos pero si yo imito una forma distorsionada pues las demás personas no van a seguir por eso es que hoy en día cuesta tanto llevar el evangelio a otras personas es porque porque los que le están llevando la palabra no están dando testimonio por eso es esencial si yo quiero que mi familia se rinda ante los pies de Jesús ellos tienen que ver que yo me rindo ante los pies de Jesús si no no lo van a hacer no van a entrar porque no van a creer lo que tú estás predicando no van a creer el evangelio que tú estás este que le estás llevando porque ellos no están viendo en ti que tú estás siendo hacedor por eso Pablo decía se gozaba en la iglesia porque eran imitadores de él de ellos y también del señor y esto es esencial el crecimiento de aquella iglesia era eso porque Pablo aprendió y les enseñó cómo vivir el evangelio no sólo venía el mensaje de Dios sino que los mensajeros mismos se comportaron de una manera piadosa el poder del mensaje se filtra por la calidad del mensajero la palabra es poder eso no lo podemos verdad echarlo a un lado pero cuál es la calidad del mensajero porque para que esa palabra tenga resultado en mí yo tengo que vivir un evangelio genuino tengo que ser un creyente de calidad que cometemos faltas y fallas amén estamos en el proceso pero hermano ya ya como dicen por ahí ya estamos pasado a ver este creo verdad que ya es tiempo miren la iglesia de Fajal no es una iglesia que lleve un año o dos años de fundada ya es una iglesia que tiene que ir en un mover en un mover de poder en un mover de que las personas vivan un evangelio genuino que haya un anhelo por hacer dentro de la obra que haya un amor al diente cuando tú ves algunos que andan apagados y otros llevando la fuerza para encender hermano es porque como le puedo decir hay un estanque hay un estanque específicamente porque hay personas que todavía no han aprendido a madurar espiritualmente hablando y la madurez espiritual no es no 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 lo muestran las canas usted puede tener muchas canas y ser un inmaduro no hay un una pal por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender este vamos al versículo siete no sé si el pastor tenga el mapa yo les envié un mapa este versículo siete dice así para quien fue verdad vamos ahora a ver para quien fue ejemplo la iglesia de tesalónica versículo siete de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de macedonia y de acaya que han creído y esto es importante cuando nosotros vemos específicamente el mapa vamos a ubicarnos que la iglesia está en la parte que dice tesalia es la iglesia ahí estaba la iglesia de tesalónica y ellos fueron ejemplo al norte que está macedonia miren eso es grecia ejemplos en macedonia y ejemplos en acadia acadia que está al sur y miren todo lo que hay que correr desde el norte a macedonia y hasta acadia y y y el pablo dice es que ustedes han sido ejemplos no tan solamente dentro de la dentro de la misma tesalónica el ejemplo suyo llegó mucho más allá llegó hasta macedonia y llegó hasta acadia y esto es esencial de ser una iglesia de luz vivir un evangelio genuino cuando se vive un evangelio genuino no tan solamente se queda en el pueblo donde está la iglesia sino sino que ese ejemplo llega mucho más allá de los límites geográficos porque eso es dar el ejemplo no es dar el ejemplo solamente en tesalónica sino que aquellos que viven mucho más allá cuando hablen de nosotros dicen ese de ejemplo y llega al otro lado y puedan decir lo mismo ese de ejemplo ellos rompieron específicamente sus límites geográficos y empezaron a influenciar a otros pueblos que eran más lejanos a él porque eso hace vivir un evangelio genuino que no importa rompe las barreras geográficas y damos ejemplo donde quiera que estemos donde quiera que se pueda hablar de nosotros dicen que es una comunidad de fe porque rompió este esos límites geográficos a veces vivimos creyentes solamente creyentes de templo vivimos un evangelio cuando estamos dentro de nuestra dentro de nosotros mismos dentro de nuestro círculo pero cuando salimos de las cuatro paredes del templo o dentro de dentro de nuestra comunidad de fe nos volvemos como los demás porque no hemos aprendido a romper los límites geográficos el evangelio siempre rompe los límites geográficos no se concentra solamente en el lugar tu ejemplo tu fe va mucho más allá y esto es esencial mejoraron su conducta obedecieron la palabra a pesar de la presión que había de los judíos y de los paganos mira había presión hay personas que caen por la presión y eso no son solamente los jóvenes porque a veces decimos no hay que presión de grupo miren los adultos también viven presión de grupo pero nosotros decidimos si me moldeo a la presión de grupo o me mantengo en obediencia no importa la presión de grupo porque al final al cabo tú estás luchando por tu salvación lo que hizo aquel o lo que hace el otro tú luchas por tu salvación y por tu obediencia no que si aquel hizo o deshizo aquel puede hacer y deshacer pero tú yo no puedo seguir la desobediencia de los demás no es que aquí nadie usa si los demás por eso Josué le dijo yo sé de mi casa yo y mi casa yo no sé ustedes pero yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová ¿sabes? Josué aprendió específicamente que había que luchar por la salvación de su vida no importando si aquel decide vivir en desobediencia y nosotros ¿verdad? tenemos ¿verdad? mantener un corazón gozoso a pesar de las tribulaciones y persecuciones tal como lo hicieron los apóstoles la mejor prueba de una conversión genuina a Jesucristo es un cambio en el estilo de vida tú quieres vivir una conversión genuina tu vida tiene que cambiar de eso reside la conversión genuina yo no puedo decir que tuve una conversión en Cristo y seguir viviendo en pecado ahí no hay ningún tipo de conversión tiene que haber un cambio y eso es lo que esta sociedad es lo que no ha aprendido y muchas iglesias no han aprendido que hay iglesias que se han amoldado al pecado que aceptan que la comunidad que ellos tienen sigan viviendo en pecado sin ningún tipo de conversión ahí no hay conversión porque tiene que haber un cambio de vida lo que antes yo hacía ya no lo hago más que si antes yo así deshacía ahora no lo hago y es más cuando traigo a mi memoria lo que yo antes hacía me trae vergüenza y no deleite si porque hay personas que ya llevan 4, 5, 6, 10 20 años y piensan en su vida pasada y usted ve que se le salen hasta las babas perdónenme el beso y usted le ven como un deleite de lo que antes hacían y le hacían y yo me metí aquello y me metí en lo otro yo estaba con tantas mujeres y usted lo ve que le brillan los ojos miren ya eso debe ser una vergüenza para uno si Cristo lo sepultó para que yo lo tengo que desenterrar si Cristo me perdonó y lo echó en lo más profundo y no lo trae a memoria para que yo tengo que traer de nuevo y deleitarme en lo que yo antes hacía porque de ahí fue que me sacó Cristo una realidad miren sinceramente llevo ya tanto tiempo en el evangelio y cuando yo voy a un una festividad de la de 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 la escuela que la escuela empieza a asar un cerdo en el patio a mí me revuelca el estómago casi eso eso tiene que revolcar el estómago pero si estoy por acá que se me salen las babas por acá por lo que están ahí no hay un tipo de conversión genuina ahí no hay ningún tipo de cambio saben el cambio hermano este no tan solamente el cambio se ve tanto dentro en el interior hasta el exterior tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio ciclo ok 8 porque partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no solo en macedonia y acá ya sino que también todo lugar vuestra fe en dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada miren la conversión genuina de esta iglesia Pablo decía miren si ustedes están llevando la palabra ustedes están alcanzando que hasta el mismo líder Pablo decía mira ya yo no tengo necesidad de llegar a ciertos lugares porque ya ustedes la están llevando eso es para lo que dicen por ahí que la responsabilidad lleva el evangelio para los pastores miren Pablo dice aquí ya yo no tengo ni necesidad de llegar a algunos lugares porque ustedes están llevando la palabra los pastores los pastores lo que están solamente ayudan a pulir unas herramientas que ya ustedes tienen que es necesario que ya empiecen a ejecutar es como dicen por ahí es mostrarle la puerta pero la decisión de entrar está del pueblo porque lamentablemente por lo menos en el liderato de nuestro hermano Edwin no queremos una comunidad de creyentes de carretilla que hay que llevarlos del agua al lado hay que echarle al lado la carretilla y el pueblo tiene que aprender a caminar por eso tuve tantos creyentes eso es así eso es así lo dice nuestra hermana Edna las ovejas son las que procreen miren y es la necesidad de que sea una el pastor lo decía constantemente que a veces la iglesia hay que estar dándole no es seguimiento sino que darle constantemente donde tú no sabes dándole mantenimiento mantenimiento porque el pueblo no ha aprendido a mantenerse ellos mismos a darse ellos seguimiento ellos mismos no les quita la responsabilidad del liderato pero una iglesia que ya está madura es lo que dice Pablo ya yo no tengo necesidad de hacer algunas cosas porque ya ustedes lo están haciendo me quitan cierto tipo de responsabilidad yo me dedico a hacer otras cosas dentro del mismo evangelio porque la iglesia está tan comprometida que están haciendo las cosas sin necesidad de que Pablo estuviera ahí Manolando no sé si fue el mismo Pedro que decía no es propio que nosotros atendamos la mesa más llevemos la palabra y es así fue en el momento al principio y cuando decían atender las mesas es la necesidad que había dentro de las mesas era cubrir las viudas cubrir cubrir ciertas necesidades dentro de la iglesia decían nosotros nosotros nos vamos a dedicar a esto pero la misma comunidad que salvo surjan grupos surjan este y ahí fue que surgió Esteban y eran muchachos con poder de Dios porque no había una diferencia entre el apóstol y específicamente a este grupo de jóvenes que se levantó atendiendo las mesas porque un trabajo no es menor que el otro ambos trabajos se necesitaban la unción tanto es así que Esteban no era un apóstol pero fue el primer mártir era un diácono y el primer mártir no fue un apóstol fue un diácono veanlo lo mucho en pocas palabras vivir un evangelio genuino no lo da el apostolado no tener un apostolado tú puedes ser el barrendero de la iglesia y tener tanta fe como el apóstol y eso es grande que 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 el el diácono fue el primero que vio los cielos abiertos y eso da mucho que decir hermano que podamos nosotros verdad no importa la posición pero poder ver esos cielos abiertos siempre este versículo nueve porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera miren como dicen como dicen el versículo nueve aquel que no ha creído cuentan la manera en que recibiste y como te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero quien estaban dando testimonio de la conversión genuina los que no creían los idólatras los paganos decían hay un cambio esta gente se convirtió de los ídolos de las ataduras que ellos tenían rompieron esas ataduras recibieron el evangelio hay un cambio ahí ese versículo podemos quedarnos mucho rato ahí y ese versículo 10 para concluir de que Jesús nos librará en el futuro versículo 10 y esperar de los cielos a su hijo lo cual resucitó de los muertos a Jesús a quien nos libra de la ira venidera ya en el próximo capítulo vamos a entrar pues ya Pablo está cambiando a entrar a tema doctrinal sobre la segunda venida de Jesucristo y lo esencial de que nuestra confianza vivir ese evangelio genuino esa conversión de fe se basa en que nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo eso es lo que le faltaba a la iglesia de tesalónica aprender sobre la segunda venida de Jesucristo pero lo vamos a dejar para el próximo estudio estudio 2 complaciendo a Dios en nuestra manera de vivir primera parte Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros poderosa palabra amados hermanos que hemos recibido en esta noche muy poderosa le damos gracias al señor de esa palabra que que nos hacemos eco de ella sabiendo de que a través de la escritura amados hermanos tenemos nosotros alcanzamos la sabiduría y la verdad de el evangelio verdaderamente que es poderoso el poder compartir la palabra del señor y que nos hable tanto y tan claro por eso es que cada día nosotros si tenemos alguna situación tenemos que ir a la escritura porque en ella está el ejemplo para nosotros conocer cómo debe ser nuestra vida en el señor una vez más amados hermanos quiero quiero darle gracias a cada uno de ustedes a cada hermano por sus oraciones verdad por todas las muestras de cariño y de apoyo que han tenido para con nosotros verdaderamente amado hermano somos una gran familia en el señor en esta hora oramos y le damos gracias al señor por este momento padre bueno te adoramos te damos gracias padre eterno señor por tu favor sobre nuestras vidas señor que esta palabra que hemos recibido podamos señor atesorarla vivir padre amado señor bajo tu dirección vivir bajo tu cobertura sabiendo que en tu palabra hay vida eterna padre amado señor trae descanso a nuestro cuerpo pero que aún podamos meditar en tu grandeza en tu poder y que podamos padre santo sobre todo ser fortalecidos y demostrarle a este mundo que te servimos con todo nuestro corazón te lo pedimos señor en el nombre poderoso de jesús amén y amén nos vemos el viernes en la casa de dios con el favor del señor dios los bendiga a todos mis hermanos chau 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 chau